Música Mamá la negrita, se le sale lo pie la cunita Y la negra merced, ya no sabe qué hacer Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel, va a tener capitel Que va a tener cascabel, va a tener cascabel Si tu trume yo te traigo un mamey Muy colorado, muy colorado Si tu trume yo te traigo un pavo al au Que da pao pao, que da pao pao Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel, que va a tener cascabel Que va a tener capitel Si tu trume yo te traigo un mamey Muy colorado, muy colorado Muy colorado, muy colorado Si tu trume yo te traigo un pavo al au Que da pao pao, que da pao pao Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Que va a tener capitel Que va a tener, va a tener cascabel Va a tener capitel Y ya que va a tener capitel Y ya que va a tener capitel Ya saltes beビatislations all the negrita Y ya dos Y ya ¿ca ken anytime Kamali es una con una Que va a tener una